Hola Jill, que gusto saludarte, por supuesto feliz año para ti y para todos ustedes que nos están viendo en casita, gracias por permitirnos entrar hasta sus hogares, espero que la estén pasando maravilloso en compañía de sus seres queridos y pues bueno para ustedes solamente tengo palabras de agradecimiento, cerrar el año con mucha salud trabajando, que es mi mayor pasión, bueno pues se los agradezco muchísimo y los queremos mucho. Vamos con la información del pronóstico del tiempo actualmente, la temperatura aquí en la Ciudad de México son las 8 con 42 y está oscilando en los 19, 20 grados centígrados, por ahí de las 12 de la noche donde estaremos dándonos todos el abrazo, la temperatura aquí en la Ciudad de México estará oscilando en los 14, 13 grados centígrados, no baja mucho, tenemos condiciones bastante favorecedoras, además no llueve, la posibilidad es muy, muy, muy mínima, solamente en un 5%, les platico que ya tenemos la primer tormenta invernal haciendo de las suyas, principalmente en la región del noroeste y norte del territorio nacional, tenemos también el frente frío número 23 y número 24 de la temporada interactuando con esta misma tormenta invernal, que estos factores en conjunto estarán generando potencial de caída de nieve, agua a nieve, en las partes altas, zonas montañosas de la región del norte de Baja California, además de Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Durango, Zacatecas y San Luis Potosí en estos puntos, pues bueno, a disfrutar lo que nos regale la madre naturaleza, sin embargo acoplarnos, hay que abrigarnos muy bien sobre todo, los chiquitos, adultos mayores, nuestra buena bufanda, nuestras buenas chamarras y gorra, por supuesto no exponernos a los, directamente al aire libre si acabamos de salir de la ducha para evitar las enfermedades respiratorias, las temperaturas también muy heladas en Nuevo León, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Estado de México, Aguascalientes, les platico otras temperaturas que estarán entre los 0, 5 grados centígrados en las mañanas y las noches, en la parte de Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Querétaro, además de Veracruz y Oaxaca, las precipitaciones son muy ligeras, en buena parte del territorio nacional, podemos ver que son en toda la península de Baja California, además de Sonora, Chihuahua, toda la región del noroeste debido a todos estos factores en conjunto, interactuando, litoral del Golfo de México, así que a cargar nuestro paraguas pildo a la paciencia y cerramos con la región de aquí de la Ciudad de México, mínima 9, máxima 23, iniciaremos con el pie derecho, este 2015 porque no va a llover y sí, muchísimo, muchísimo calorcito por la tarde, hasta aquí el pronóstico del tiempo, les mando un beso muy especial, continuamos con mucho más en una hora.